W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas, bienvenido. Don Julio Sánchez, ¿Cómo están? Muy bien, Lucas, mire, este es un guindeto de música de cámara de Houston. Sí, uno de mis favoritos. Está de número uno en la lista de Billboard Classic Álbums. Bien. Flauta, oboe, clarinete, French horn, basón. Bueno, viento de madera, ¿No? Sí, señor. Cuerno francés, es muy de Juan Pablo. Me encanta. Sí, sí, sí. Usted, pero se le mete el puño adentro, ¿No? Sí, claro, porque así es uno del efecto sordina. Sí. ¿Esta música es homenaje a qué país? Es, es, es un, es un bonito, un bonito homenaje a Colombia. Ustedes dicen esos pajaritos y piensa en el país de la magia salvaje. mire, mire, oiga, los pajaritos. Ahí nos siente nuestros ríos, poderoso río Amazonas, el Magdalena, el río Cauca, las tres cordilleras. No, lo siento, lo siento, lo siento, y lo, lo hago propio. Los frailejones. No, no, lo siento, y créame que tengo un cierto escalofrío, pero es que el homenaje es a un compositor que se llama Miguel del Águila, y es lamentablemente, un poquito más del sur, es de Uruguay. A miércoles. Pero de todas maneras, ¿sabe que le quedó tan bien? Sí, sí, gracias. Es que fue tan romántico. Sí. Sí. Bueno, entonces, Lucas, lo invito porque hoy hay subasta filantrópica en la ciudad de Nueva York. ¿Quién nos van a subastar? Poderosa subasta en un espacio que se llama White Space, Chelsea, cinco treinta, veinticinco calle, cinco treinta del West, veinticinco street. Ahí está la Petzl Gallery, la Pace Gallery, calle veinticinco está llena de galerías poderosísimas. La obra es lindísima. Cuarenta y cinco piezas de Luis Caballero, Miller Lagos, Pedro Ruiz, Alejandro Sánchez, Leila Cárdenas, Claudia Jaquim, Alejandro Espina, Fanny Sanín, Hugo Zapata, Gonzalo Fuenmayor, uy, me gusta mucho Fuenmayor, Nadir Figueroa, Manuel Hernández, Nadimo Espina, Vicky, no, no, imagínese la titular. Álvaro Barrios, la pesada. Todos. Barrios, buenísimo. Pero. Tremendo. Lo emocionante es la causa, la causa. Aquí están eh personas que viven en Nueva York como Moyo Irakerman, Toro Borrisen, Manuel Becerra, Luis García de Brigar, Julián Iragorri, y María Rengifo. Y en Bogotá, la directora ejecutiva de la causa, que se llama Hogares Bambi, es doña Cristina Cerda. Lucas pregunta inútil, la palabra pendejo viene del latín, ¿de qué palabra? Miércoles, eh, eh, de pendejos, que significa asno. Pendejos, ¿no? Sí. Viene de pectiniculus, pecniniculus, pectiniculus. Si usted divide la palabra, quiere decir, el pelo de la zona pública. ¿Cómo? Sí. Sí. Se denomina pendejo el pelo que nace en la zona pública. Ese es un pendejo. No creo, no creo que eso, que eso es, 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 es la de la intención. De la intención de la senadora. No, ese es el origen de la expresión. No diga pendejadas, no me crea tan pendejo, no sea pendejo. ¿De dónde viene pendejo, Alberto? Lo usamos cada rato, ¿no? No, además, pendejo acá, pendejo acá es un, digamos que una cosita light. En México, es el insulto más bravo que hay en el. Sí, yo creo que en Venezuela también. Sí. Pero le repito. Son pendejadas. También hay una planta herbácea que se llama Sanchus oledales. ¿Pero usted qué? Se, 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 se. No. ¿De dónde sale pendejo? ¿Qué le pasó? No, no, no. ¿Por qué decimos eso? No sea tan pendejo, no me crea tan pendejo. A ver si es un pendejo. Pero usted se levantó así y se fue directamente a la, a la, a la enciclopedia británica. Al latín, al latín, al latín, sí. Es el pelo en la zona pública. Ese es un pendejo. Lucas acaba de salir la lista de los corrientazos. En el mundo. En el mundo. La página concluye que en Colombia usted puede almorzar corrientazo, corrientazo, por doce mil pesos. Sí. Existe corrientazo de doce mil pesos. Corrientazo de doce mil pesos son tres dólares, ¿no? Sí, un poquito más de tres dólares. Ana, corrientazo. En Miami. San Cochito, como a usted le gusta, arrocito, plátano. El menú ejecutivo. Un juguito, un almuerzo, ¿cuál sería el mínimo precio, Ana? Bueno. El mínimo precio. Pero usted dice que no sea comida rápida. No, no, no. No, corrientazo nuestro es con entrada, principio, ¿cacerito? Pollito, arroz. No, yo creo que es el que acaba con todo. En Miami, doce quince dólares, creería yo. Bueno, el informe dice que el promedio, el promedio de un corrientazo en Estados Unidos es el tercero más caro en el mundo, veinte dólares. No, y no, no, no está, no está lejos de la realidad. Veinte dólares, ochenta mil pesos, poquito menos de ochenta mil pesos, miércoles. Felicito. Es mucho. Lucas, ¿cuánto vale un corrientazo en Pakistán? No, ese debe ser más barato que el colombiano, dos dólares. Uno con ochenta. Bien. Está como muy sobrado, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale un corrientazo en Jamaica? También debe estar por los dos dólares con cincuenta. Seis con cuarenta y tres. Ah, carica, caribeño. 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 Y en Corea del Sur, Lucas, corrientazo. No, corrientazo debe ser carísimo, veintiún dólares. Aquí dice siete cero seis, siete dólares con seis centavos. No, pensé que era mucho más caro. Pero vamos a ver si el corrientazo coincide con nuestros corresponsales. Hansel, en Moscú, un corrientazo, el almuerzo más básico baratelli, ¿cuánto vale? Bueno, Julio, un corrientazo, estamos hablando de uno de los puestos que se llama Mumu, eso cuesta aproximadamente un, digamos, un business lunch, estamos hablando de unos quinientos rublos, un total de cinco, diez dólares, redondeas la cifra. Pero, pero eso es comida rápida. Eh, no, 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 a ver, es como decir, un estalobaya es un comedor al cual tú tú vas. Ah, ese, ese. Y pides, o sea, dame un business lunch y te dan quinientos, o sea, por quinientos rublos, eh, de quinientos a mil rublos que puede llegar el business lunch, y te da todo incluido, o sea, el primer plato, el plato principal, y el postre. Y más un líquido. Ese es el corrientazo. Ese es el corrientazo, sí. Aquí dice que en promedio en Rusia, Hansel, lo que usted dice, siete con cuarenta y dos. Sí. Exacto. Corrientazo en México, Lucas. No, estar como en Colombia, más o menos, nosotros somos tres dólares, ellos deben ser tres con cincuenta. Nueve con cuarenta. No, hombre. No peleé, no se ponga en el plan del junior, no, no, eso no es. No, me quedo quieto y no salgo. ¿Congela o no? Sí, congela. No, 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 bueno, acá tenemos mexicanos en la mesa de trabajo, no, no puede ser que un corrientazo. Pero yo qué hago, eso dice el informe. Bueno, está bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuánto vale un corrientazo en Venezuela? Eh, cuatro dólares. Diez dólares, Lucas. Uy. Florencia, ¿cuánto vale un corrientazo en París? Pues alrededor en promedio unos veinte euros. Uy. No. Sí, está caro. Aquí dice quince con noventa y seis. Sí, para el quince es porque o eliges, eliges plato. Claro. Espera, la entrada y el platillo o platillo y poste, pero los tres son veinte. Ya si quieres los dos, sí, quince, quince lo encuentra. En Roma, Ángeles, ¿cuánto vale un corrientazo? Ayer precisamente caminando por el centro vi uno que me sorprendió, eran trece euros, plato de ñoqui a la romana, polpete al sugo, es decir, albóndigas con salsa, ensalada, y agua. Trece euros, pero el truco está en que después te cobran aparte el pan y después te cobran aparte otra bebida que no sea el agua más el café, con lo cual puede estar perfectamente entre quince y veinte euros. Sí, eso dice el informe, quince con noventa y seis es el promedio. Quince con noventa y seis. Roxana, en Tel Aviv, ¿cuánto vale un corrientazo? Todo es muy caro aquí, una, un almuerzo puede valer veinte dólares, pero una porción de falafel, por ejemplo, son veinticuatro shekels, o sea, seis dólares, y una porción de shwarma con sus acompañamientos, una ensalada o papas, serían trece, o sea, trece dólares. Sí, pero el almuerzo, almuerzo, es lo que usted dice, dieciocho, dieciocho dólares con sesenta y cuatro. Y hablamos de un almuerzo tipo una ensalada, es cierto que aquí las porciones son gigantescas, pero no deja de ser una ensalada, casi veinte dólares. ¿Y en Londres, Marcela? Pues mire, Julio, tenemos el tradicional English Breakfast, el desayuno inglés que trae todo, huevos, pan, los frijoles dulces, puede traer también un jitomate asado, unos champiñones, depende de donde lo coma una, pero yo calculo unas doce libras, más o menos, y tenemos el fish and chips que es muy tradicional, el pescado rebozado frito con papitas, esto sería aproximadamente, ha subido mucho de precio, unas dieciséis libras, dieciocho dólares aproximadamente. A ver, según este informe, con el que Lucas no está de acuerdo, un corrientazo en el Reino Unido vale dieciocho dólares punto setenta y uno. Ah, muy bien. Sí, está muy bien. Sí. Cuénteme una cosa, Lucas. Un día como hoy se casó un príncipe con alguien como usted y yo, Chusma, fue muy famoso, era una actriz de cine, de Hollywood. Ah, entonces es el príncipe Raniero con Grace Kelly. Correcto. Sí, 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 está hoy. Está sobrado, sobrado, sobrado. Está tan sobrado que se sabe. Esta música es de qué comedia? Es de Benny Hill. Sí, señor. Sí, Benny Hill. Oígame, pero lo veo muy bien. Sí, estoy afinadito. Porque estoy en mil novecientos ochenta y cuatro escuchando el comercial de Pepsi. Miércoles, Julio, porque 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 un día, un día como hoy. Sí. Se patentó la receta de la Pepsi. No, Lucas. ¿Qué? Se publicó el comercial de Pepsi de Michael Jackson. No, no. Oiga la risa de Ana. No, peor, es la risa de Alejandra, o sea, es una puñalada en la espalda. Te burlan, dijo lo mejor dicho. Pepsi Way, imagínese lo que costó ese comercial. El disco más importante en la historia. Se me están acabando la ciudad. Un día como hoy, falleció el creador de Pepsi. No, no, no. Tiene razón, Ana, de burlarse de usted. Bueno, pero tampoco. Es que el tema es muy fácil. En ese comercial se quemó el pelo. Un día como hoy, Michael Jackson. Miércoles. Y hoy lo llevaron a cirugía. Mil nunca se supo si Michael demandó a Pepsi. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Muchos problemas. Sí. Mil novecientos sesenta y siete. Esta mujer fue el número uno. Su nombre es Arita Franklin. Hubo un tema un día como hoy, Lucas, en mil novecientos sesenta y uno. Entre Cuba y Estados Unidos, muy grave. Muy grave. La crisis de los misiles. No, Lucas. Vaya cubano. Combate. Tampoco. Combate contra mercenarios enviados por John Kennedy. Sí, entonces vaya cochinos, es eso. Que no es vaya cochinos. Pero entonces ¿cómo así? El combate fue en Playa Girón, ¿qué hago? No puedo cambiar la geografía, no puedo. Playa Girón. No, empecé muy bien y me descolgó al final. Por Ana. Sí.